...y nuestro proyecto se llama Mingdao, aquí tenemos a nuestro equipo. Os voy a pedir un último esfuerzo, sé que queda un poco brujo, que estamos cansados, pero quiero que estéis atentos y motivados, por favor, muchas gracias, para nosotros es muy importante. ¿Quién en su... ¿Quién en su... ¿Quién en su vida nunca ha dicho que no le echen una mano? ¿Vale? Una mano, ¿quién no necesita una mano extra? Que levante la mano, ¿quién no necesita una mano extra en su vida diaria? Que levante la mano, ¿quién no necesita una mano extra diaria? ¿Quién necesita una mano extra en su vida? Sí, ¿quién necesita una mano extra en su vida? Muchas gracias. Si alguien ha levantado la mano, también la necesita, para levantarla. Muchas gracias. Mirad, un ejemplo claro, ¿vale? Por ejemplo, Mirad, por ejemplo, en su vida real, ese padre primerito con una altura de un año, de dos años, entre su brazo, con fiebre, un domingo, a su vida de la noche. Y necesita salir a la farmacia, pero no puede dejar salir una sola, necesita que le echen una mano. Necesita resolver un problema, que a alguien le echen una mano. ¿Quién tiene la solución? Nosotros tenemos la solución. NipNav es la solución. Mi equipo es la solución. No puede estar contenta. Chicos, por ejemplo, en este caso el que es normal, ¿no? Es que ya, ¿qué haces de la mañana? Abre tu aplicación, NipNav, ya trae tu pantalla, quiera a publicar, porque necesita un pibas y te necesita. Vale, de abrir. Por toda la rapidez del mundo, escribir una chesita súper rápida, diciendo la descripción de la tarea que necesita que alguien le haga, dónde va a ser, porque vamos a encontrar a alguien que esté perjita, y cuándo está dispuesto a pagar por este baño. Raúl es un muchacho, esta semana en su moto, en su entrevista de trabajo, ha salido a pasear a su perro y se encuentra que ha tirado los pesos, se guarda el móvil y lesiona la aplicación. A ese es el mensaje que le llega a su moto. Un niño malo, una farmacia. Él está justo en la puerta de la farmacia, veis que sube, es una farmacia, mira la pregunta de la opción verde, es una farmacia. Coge, dice, una farmacia donde tengo que llevar a la persona. Está al lado, aquí va, coge, compra el taxi, aceta la puerta, monta un chat, habla, sube, y tenemos un cliente en San Vicente con Miss Now. Muchas gracias. ¿Cuál es nuestro público objetivo? Nuestro público objetivo es el padre para el niño malo, las padres en general, todos los autónomos que trabajan 50 horas al día. ¿Cómo se trabaja 50 horas al día? Los autónomos lo saben, muchas veces los autónomos. Esos son nuestros públicos objetivos. Vale, hablemos de ellos. Hablemos de ellos. ¿Cómo estamos ahora mismo? En una semana tenemos la aplicación funcionando de manera web, de manera frontal, de manera en el ordenador. La aplicación está montada, está copilada, cuando ha pasado la historia. Por lo que pido que cuando nos diga, trató de descargar y ahora mismo lo podéis ver en la web. Muchas gracias por eso. Hemos reducido el máximo de los votos que teníamos. Llegar aquí con una idea pensada. La idea, a partir del octavo mes, que lo que vamos a poder estar en un ser diario, empieza a funcionar. Esa idea funciona. Bueno, tenemos unos de cero. En 14 meses tenemos beneficios. Vale, ¿a quién le cobramos ese 10%? ¿A quién se lo cobramos? ¿A quién le cobramos el 10%? Pues el 10% se lo cobramos a la persona que recibe el dinero. Raúl, últimamente. Raúl ha visto una oferta de 25 euros. Le cobramos el 10% a una persona que va a recibir 25 euros en 5 minutos más. Pues está contento de pagarlo. Y lo paga con mucha gana porque está viendo dinero. Está viendo dinero que ya lo tiene. Bueno, hemos pensado en todo, ¿vale? El marketing. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos mucha gente cercana en un periodo, en un terreno. Es decir, necesitamos localizar físicamente a un sector. Nosotros queremos comenzar en Madrid. Vamos a comenzar en Madrid. Especialmente en la zona de las Torres Quillos, ¿vale? Hay un montón de empresarios que no tiene tiempo. Un montón de universitarios con mucho tiempo. Y tenemos que con poco dinero para hacer estas tareas. Queremos hacer campañas localizadas. Tenemos una lista de partners. Entre ellos, Rola Blacar y todos vosotros. Y monten nuestras empresas. Eso es importante. Muy importante. Todos vosotros, si os montáis la empresa, os queremos como partners. Queremos que colaboremos juntos. Tenemos muchas empresas colaborativas. Juntemos, no, la gente es la misma que usa empresas colaborativas. Una y otra. Todos. Tenemos que conozco de una validación real. Hemos hecho distintos tipos de validación. Hemos hecho encuestas presenciales aquí en Sevilla. Hemos hecho encuestas online en Madrid. En Madrid, tengo un montón de amigos que no han contestado. ¿Los hay que llevar? ¿Cómo está? No, que esto es de personas. Hacemos encuestas. Más, una gran relación real. Vale, sí. Aquí hemos ido a nuestras mesas con nuestros compañeros. Y hemos ido preguntándoles qué necesitaría que tenían. La necesidad que tenían, nos la han pagado. La hemos resuelto. Hemos buscado cuál es su proporción a pagar. Gracias a una pupa a doble medio. Hemos, pues, él ha comprado la tortilla de patatas. Germán, ¿dónde está Germán? Germán ha ido a buscarle la tortilla de patatas. Se ha ganado menos dinero. Y nosotros hemos producido dinero. O sea, que en este fin de semana hemos conseguido, pues, tres euros. Pero bueno, hemos conseguido dinero a lo largo del fin de semana. La felicidad es real. Chicos, si lo necesitáis, lo tenéis.